En medio de la polémica generada por la postura fijadas en temas como el matrimonio igualitario, vientres subrogados y aborto. El Senado de la República aprobó por mayoría de votos la idoneidad de la terna enviada por el presidente de la República para ocupar la vacante que dejó la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre posturas divididas y con el aval de la mayoría de Morena dentro de la Comisión de Justicia. En el Senado, sus integrantes aprobaron los perfiles de Yasmín Esquivel Mosa, Celia Amaya García y Loreta Ortiz a HLF. En este sentido, el senador del PAN, Damián C.P. Davidales consideró que «todas en términos de capacidad son buenos perfiles». Mi objeción está en el conflicto de interés que, a mi juicio, existe en cada una de ellas. Política inicia cuenta regresiva para elegir ministra de la SCJN conflicto de interés por lo que rechazó la terna propuesta para el cargo de ministra, aunque mencionó que las comparecencias en formato de parlamento abierto, ha sido un buen ejercicio. A este, se sumó la bancada del PRI, pues consideran que la terna cuenta con una serie de impedimentos para ejercer libremente el cargo de ministra de la Suprema Corte como «conflicto de intereses», cercanía, con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, militancia. En un partido político, de lo que se quejaron, Corte da primer revesa a MLO, no podrá bajar salarios a funcionarios, nosotros. Creemos que, por sus características, unas y otras, nos reúnen lo que se requiere para ser ministra. Entonces, de entrada. Hoy vamos a rechazar la idoneidad, aseguró el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chonag. En el mismo sentido la integrante de la Comisión de Justicia, la senadora priista Claudia Anaya Mota, refrendó su rechazo y pidió que los cargos a ministros se hagan, sin cuotas ni cuates. Para el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza denunció que la terna, propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, no reúne requisitos de elegibilidad, así como que deja de lado garantías fundamentales que aseguren la independencia del máximo tribunal del país como contrapeso. Panel Internacional de Evaluación ante la Preocupación de la Sociedad Civil por garantizar perfiles independientes y capaces dentro de la Suprema Corte, el Panel Internacional para la Selección de Ministro A. de la SCJN, lanzó cinco recomendaciones para el procedimiento de elección. Senado aprueba el o general ley de remuneraciones en ellas, se inscribe regular el sistema de designación de personas candidatas al cargo para evitar la generación de incentivos perversos y vicios en el proceso, instrumentar reglas jurídicas que obliguen al presidente a justificar su elección, más allá de los requisitos mínimos que en la primera etapa del proceso de designación se prevean mecanismos de participación ciudadana para que se puedan proponer u objetar a personas de la terna. Asimismo, recomendaron que, para el proceso de evaluación de perfiles, estos no se sujeten a la voluntad política de las y los senadores en turno, por lo que se necesita crear reglas claras, así como que los senadores y senadoras deban ser más exigentes durante las comparecencias y profundicen en los conocimientos jurídicos de las personas candidatas y elaborar preguntas más sustantivas. Gracias por ver el video.